Bueno, con total éxito hemos terminado la exposición versión número 38 de la feria Catama Malocas. Es motivo de orgullo para nosotros los llaneros haber podido recibir a todos los ganaderos de diferentes sectores del país en esta monumental feria, en la cual tuvimos la oportunidad de tener 1.053 animales. Gracias a ustedes, debo resaltar y agradecer el empeño y el entusiasmo que puso nuestra gobernadora Marcela Maya, y igualmente el director de la feria, Carlos Andrés Jaramillo, y al grupo de mis colaboradores inmediatos, que gracias a ellos, con el esfuerzo de ellos y el tesón de ellos, sacamos adelante esta feria. Esperamos tenerlos nuevamente en el año 2019 y estamos apostándole, este es nuestro terruño, a que realicemos la feria nacional CEU en este coliseo, el cual va a ser mejorado porque vamos a tener otra nave igual a esta y una mejor organización. Muchas gracias a todos los ganaderos colombianos por habernos recibido y haberlos recibido aquí en la feria versión 38 de Catama Malocas. Nos sentimos muy complacidos de haber atendido más de 155 expositores, con 20 razas, 18 departamentos. Eso significa que Malocas se sigue constituyendo en la más importante feria regional ganadera del país, con cerca de mil ejemplares, dos extraordinarios remates que se hicieron los días viernes y sábado, con un balance económico muy importante. Esta es quizá la razón por qué Malocas sigue siendo referente a nivel nacional, por qué las ganaderías y los expositores de todo el país nos acompañan, porque aquí todo el mundo logra algún objetivo comercial y hacer conocer sus ganaderías en esta región tan importante del país ganadero, como somos los llanos orientales, consolidando con los negocios directos que se hicieron, indirectos, que esta es una feria vendedora. Y pues por supuesto agradecer a todas esas ganaderías que han hecho el esfuerzo de acompañarnos y decirles desde ya que nos seguimos esperando todos los años en la primera feria calendario del país. Agropecuaria Santillana se encuentra acompañando a la asociación Beef Master en esta feria que está realizando acá en el Meta, en Villavicencio. Estamos acompañando con unas muestras de nuestra raza y se participó en algunas competencias de doble propósito. Nos encontramos acá en los llanos orientales ya que hemos visto una gran proyección en el crecimiento y una potencial zona donde nuestra raza puede crecer de manera impresionante ya que podemos brindarle a los ganaderos una muy buena alternativa en sus producciones, en sus ganaderías. En este momento nos encontramos nuevamente por segundo año consecutivo en la feria de Villavicencio. Estamos acá haciéndole un acompañamiento a nuestra ganadería San Miguel presente en la zona donde viene y muestra sus ejemplares. Queremos mostrarle a todos los amigos del llano y de sus partes aledañas que el Beef Master es una raza excelente para estas tierras llaneras donde se nos adaptan y se nos acoplan y se nos empieza esa parte productiva y reproductiva que todos buscamos en nuestros ganados. Queremos invitarlos nuevamente a que conozcan la raza Beef Master. Es una raza que fue constituida basándose en los seis parámetros esenciales y esto queremos recalcárselos. Que ustedes sepan que es una raza que se creó buscando parámetros únicos y exclusivamente productivos que les van a dar rendimiento y economía. Es el peso, la fertilidad, la mansedumbre, la rusticidad, la conformación. Son estos principios los que hacen del Beef Master la raza para el trópico. En esta feria nos encontramos apoyando de manera institucional, convocando a todos nuestros asociados, impulsando con los ganaderos nuevos que quieren trabajar con la raza en cruzamiento para esta zona de los llanos orientales. Venimos para la próxima versión, para el 2019, con un Sponovillas reforzado, un Sponovillas que trae lo mejor de las genéticas de otros departamentos y de las que tenemos aquí en los llanos orientales. Y a su vez, una muestra interesante de los cruzamientos que venimos realizando con la raza Jersey. Estamos acompañando tres ganaderías aquí en la feria, con la ganadería Vista Hermosa de Pereira Risaralda, estamos con Inversiones San José de Cumaral Meta, y estamos con la ganadería La Victoria de Puerto López Meta. Estamos con muestra de Blondia Kitain Puro, y con unos cruces de Blond por Brahman, en su cruce Brachitain. Estamos promocionando la raza, como siempre aquí todos los años, mostrando las bondades de la raza, una raza de origen francés, con excelentes cualidades cárnicas, promocionando con los ganaderos de la zona, incentivando que saquen F1s con Cebu y con Brahman, un F1 terminal para las ganaderías que lo quieran así, sacar para matadero macho y hembra. Estamos ubicados en la oficina principal en Envigado, Antioquia, nos pueden contactar por medio de correo electrónico, o por la página web www.soblonde.com, o en el celular 304-424-1065. También nos encontramos con una asistente técnica en la ciudad de Bogotá, para las personas de esta parte del país. Nos encontramos en el Encuentro Nacional de Aparte y Encierro de Ganado, aquí en la Feria de Malocas 2018. Este es un evento que se realizó con 50 equipos, seleccionados por la Asociación de Aparte y Encierro de Ganado, para presentar un gran espectáculo a todos los, al público que nos vayan a acompañar y a disfrutar de estos eventos llaneros. El Aparte y Encierro de Ganado es el trabajo cotidiano que se hace a nivel nacional, lo que hace toda persona en una finca, que es recoger un ganado, apartarlo, encerrarlo, llevarlo, y se han cogido unos parámetros para formarlo como competencia deportiva y mostrárselo al turismo nacional e internacional. Las labores diarias de los campesinos de Colombia, porque esto no es solo de los llanos, sino de todos los campesinos de Colombia, este es el día a día de los campesinos de Colombia. Usted puede ver equipos integrados de papá e hijos, de papá e esposos, hermanos, primos, todo eso es un tema familiar, porque a través de aprender la parte de Encierro de Ganado, las familias se reúnen para ir a entrenar, para entenderse, esto es un trabajo de equipos, donde cada quien tiene su función, entonces esto une mucho el tiempo de calidad de las familias colombianas. Muy complacidos de la participación que hemos hecho acá en la Feria de Catama, invitarlos a la ciudad de Yopal, a nuestra hacienda La Esmeralda, para que conozcan de la raza guir. Hoy tenemos aquí la gran campeona reservada de la Feria de Catama, mamá de la gran campeona reservada nacional, la Feria en Pereira el pasado mes, los invitamos a que conozcan de nuestra raza, los invitamos a que vengan y nos visiten, aquí estamos y queremos seguir, poder compartir con ustedes toda nuestra genética y nuestro conocimiento. Muchas gracias y bienvenidos aquí al Casanare, estamos ubicados en Yopal, en esta ciudad a tan solo 360 kilómetros de la capital del país, a 20 minutos, 18 frecuencias aéreas, bienvenidos a Yopal, la ciudad de los múltiples colores. En esta feria podemos ratificar varios premios, más de siete campeonatos, entre estos pues estando aquí con la gran campeona reservada, de aquí de la feria, y gran campeona adulta y campeona adulta reservada de la Feria Nacional Pereira del año pasado, vaca que también tuvo el mejor conjunto de familia aquí en esta feria. Básicamente pues queremos decir, invitar a todos a que adquieran nuestra genética, una genética que todos los días coincide y trabaja en el mejoramiento genético de la raza, en sacar animales productivos, con muy buenas producciones de leche, con muy buenos sistemas mamarios, con unos sistemas mamarios modernos, vacas funcionales, que es lo que queremos nosotros mejorar de la raza guir, y básicamente pues a ese trabajo genético que venimos haciendo de la mano de un muy buen equipo de trabajo en la ganadería, queremos apostarle y seguir ofreciendo esta genética cada día mejor para ustedes, para que adquieran animales de muy buena calidad. En esta ocasión participamos con la raza guir, y uno de los resultados fue haber sacado el gran campeón y la gran campeona de esta feria. Igualmente un trabajo excelente que ha venido haciendo la ganadería de la Esmeralda, parceros de producción, de amistad, y hoy por hoy tenemos las satisfacciones de ser, si no están entre las tres, o las dos mejores ganarías del país, ganaría el Tesoro y ganaría la Esmeralda. Una vez más afianzamos estos resultados, y es lo que se observa, y los resultados lo demuestran, y es un gran aporte para la raza guir, para los cruzamientos de la raza guir, y producir leche en el Trópico Bajo, gracias a la excelente selección que hemos venido desarrollando durante estos últimos 12 años. Nos encontramos en la feria de Malocas 2018 en el juzgamiento de la raza guir. Después de terminados los juzgamientos, el día de hoy tuvimos la ocasión de ver de nuevo una participación y una exhibición de los expositores y creadores de la raza guir en el pie de Monte Llanero y también de otras zonas del país, donde se evidencia, por fortuna, la calidad y el mejoramiento genético que los creadores del ganado guir a través de la dirección de la Asociación CEU y, por supuesto, de la preocupación del Colegio de Jueces de la raza guir ha tenido como resultado ver la calidad de animales que hoy, una vez más, hemos visto en la pista. La Asociación Nacional de Jueces de Ganado CEU y especialmente los jueces de la raza guir hemos hecho énfasis en algunas condiciones de conformación de la raza guir que permitirá que tengamos animales en la producción cotidiana, que permitan mayor longevidad, más funcionalidad. Eso expresado desde una conformación ideal de la raza para justamente conseguir una eficiencia productiva que permita que la actividad de la producción de leche sea rentable y productiva. Buscamos entonces machos muy masculinos de muy buena condición de aplomos, de muy buena condición en toda la conformación de forma y carácter lechero, de caracterización racial muy bien definida. Las hembras igualmente muy femeninas, de muy buena estructura, de muy buena conformación, de muy buena fortaleza lechera y por supuesto también y especialmente hemos hecho énfasis desde el Colegio de Jueces y a través de la asociación para que los creadores puedan tener como hoy evidenciamos vacas jóvenes con muy buena condición de su sistema mamario y que cuando hay el advenimiento de los diferentes partos tengamos como hoy una vaca campeona senior con cuatro o cinco partos y con una condición de su sistema mamario que le ha hecho capaz de producir una muy buena cantidad de leche conservando un sistema mamario que le permite seguir produciendo muchos partos más. Eso solamente se consigue cuando los jueces, los creadores, la asociación tienen una especial preocupación por la conservación de sistemas mamarios que permitan tener longevidad a las vacas. El rasgo del sistema mamario en los ganados de leche de cualquier origen son la razón o el rasgo fundamental para desechar las vacas muy pronto de los atos. Pero además son un rasgo que hay que cuidar mucho para tener una mayor o mejor ordeñabilidad, una mejor y mayor cantidad de leche en cuanto a la calidad igualmente. Vacas que se dejen ordeñar fácilmente. Hoy en esta feria de Malocas evidenciamos ese trabajo en el que ganaderos, asociación y nosotros los jueces nos hemos comprometido para tener vacas en esa condición de longevidad y productividad. Yo principié, comienzo en 1956 con Alejandro González, antioqueño en el Valle del Patía. Si a mí me castigaban a un animal yo preguntaba el por qué. Yo cubría ese efecto que tenía que me habían criticado en esa feria. Mis vivencias fueron muy grandes y son muy grandes. Yo quisiera que lo que soy hoy día hubiera sido ayer. Es por qué. Yo llegué a la finca de Olvo Castro Borrero, Vallecaucano. Ya hoy día ya murió. Llegar a llegar a una finca y llamarse para Larrisa a levantarme a las 3 de la mañana a las 3 de la mañana descalzo toda esa vaina para yo trabajar, para sustentarme. Yo me comía lo que otro no se comía. Yo me ponía lo que otro no se ponía. Del Valle del Patía me fui para donde un señor, Reinaldo Escobar. Allí trabajé, me he dejado tiempo con él, 34 años, trabajé con él. Él vendió. Yo me fui para Estados Unidos. Y allá tengo una gran experiencia. Una gran experiencia la tengo porque allá de la hora de todo, uno no tiene oficio fijo. Yo me fui a la finca, la B8, donde John Williams. De pronto estaba en el restaurante cuando el hombre me miraba, me miraba, me miraba. Porque él ha sido jugador aquí en Colombia. Él me miraba, me miraba y yo también lo miraba. Trataba de yo distinguirlo. Me mandó el intrépete. Y me preguntó el intrépete que yo ya, que en qué parte ya estaba. Yo le dije, yo vengo de Luila, yo vengo de todas partes. Entonces me mandó a llamar. Me mandó a llamar John Williams, el dueño del rancho B8. Me mandó a llamar. Yo fui. Yo le dije, yo lo distingo a usted y distingo a su hijo también. Tiene unas características muy importantes. También, sí. Y allí me fui para el rancho. Me llevó para el rancho de él. Allá me puse a laborar. Allá lo que saliera. A los cítricos, a traerse, a los cítricos, a atrapar por ti, a atrapar por ti. Yo de todo, desarrollar trabajo, no solo. Allá yo llegué a revolver, ser electricista sin serlo. Allá en Estados Unidos. Porque allá todo el mundo trabaja. En el 79, volví a Colombia. Teniendo décadas desde que seguí viviendo a Estados Unidos, he estado en Estados Unidos 13 veces a traer, cuando se importaba el ganado, yo iba a traer los ganados. Se los embarcaba en camión al barco y el barco al aeropuerto. Yo me puse a trabajar de independiente. El negro que tenga más patrón aquí en nuestro país se llama el negro familia. Yo trabajo, que usted se haga muy buena cuenta, que yo trabajo con el ganadero, que no me distinga, no distinga negro familia, no es ganadero. Yo me fui a mi casa porque mi padre fue muy muy pobre. Usted sabe que hoy ver una madre llorar porque no le tiene que darle a comer a los hijos. En Colombia o en la costa o en un niño en Pártaro. Yo le voy a dar la casa. Muy duro ver una madre llorar porque no le tiene que dar a comer a un niño. Cuando vine, mi andada, mi caminata, yo me ponía a darle, yo era quien respondía por la casa o por ellos. Por ellas respondía yo. Duro que me da a mí en diciembre. Que yo le daba a su leche, yo le daba a diario una cantina de leche a 35 litros para que hiciera el dulce para, porque la, el plato típico del valle es lancocho, en diciembre el dulce, todo, el más blanco, el más amarillo, el más cortado, todo eso. Y me da duro cuando llega diciembre que no, no está ella para que cocinele el dulce. Me dice familia, me vas a arreglar unos cascos. Digo no hombre, yo no estoy metido con los cascos, yo estoy metido con la pezuña. ¿Cómo así? No, no igual casco que pezuña, le digo no. El único cuadrúpero que tiene el casco que distinga yo se llama el marrano cascoburro, pero además el bovino son pezuñas, son pezuñas, me dicen que el casco, yo les digo no, les corrido esa palabra, son pezuñas. Al establero ser uno muy responsable, como nosotros anteriormente, yo era las cuatro de la mañana vuelvo y atrás y les lo comento, las cuatro de la mañana ya estaba cortando pasto, hoy día a los estableros. Los jefes de establos, se lo digo claritamente y me perdonarán, los jefes de establos hoy día dan mucha maca, se atienen a los ayudantes. ser establero tiene que ser una responsabilidad muy berrionda. Hay casos de que los estableros actualmente han habido casos de que les molesta un animal, se les parte un animal, se les lastima un animal porque no están pendientes, porque dejan los establos solos. Mi mamá tuvo 15 hijos y me va a perdonar la palabra, me perdonan la palabra. Yo creo que en el vientre mi madre ya estaba pensando en arrear el ganado. Nací con ese signo de ganado y lo quiero, lo quiero todo. Yo mi indina cuando yo le veo pegándole a un animal, entre mamá, si los levanta a palo, qué manzumbres van a tener. Uno mismo se da a querer. Digo yo, uno mismo se da a querer. Si yo llego a usted y me dice arrébleme a este animal, a mí no me interesa que usted me pague. Hombre, patrón, no, no hay arreglo. Familia, señor, vaya arrébleme una lechería, yo soy muy honesto, hágame el favor y me va a arreglar una lechería. Les digo, las vacas en producción no se las arreglo porque tienen pérdida en producción, en producción tienen pérdida porque por nada que se les haga se les manquega. Entonces, todo eso, porque yo les hablo con la calería y a mí no me interesa que me paguen sino ser honesto, honesto en mi parte. El control lechero de la asociación CEU es uno de los programas más importantes para hacer el seguimiento al comportamiento productivo de las vacas cebuinas lecheras. Es así como la asociación CEU desde el año 2012 por medio del departamento técnico viene recogiendo información de la producción lechera de estas vacas. Este proceso se ha consolidado en una base de datos importante, validada y en un proceso oficial de recolección de información cuyo objetivo principal es evaluar genéticamente el comportamiento productivo de las vacas inscritas al programa con el fin de obtener a futuro valores genéticos en productividad de leche. La invitación muy especial a todos los criadores y productores de leche con razas cebuinas lecheras puras y hembras con certificado de cruce para leche para que se vinculen al programa oficial de control lechero que será una herramienta a futuro muy importante para el mejoramiento de la productividad láctea de las ganaderías productores de leche con base en ganados cebupuros y sus cruces.